Hoy está con nosotros Yemi Sonana, directora de la Fundación Proempleo Productivo AC. Proempleo es una apuesta por la comunidad de emprendedores con la visión de ayudarles a reinsertarse al mundo productivo, crear riqueza, generar empleos y contribuir al crecimiento económico del país. Bienvenida, Yemi, ¿cómo estás? Muy bien, Elisa, gracias por la invitación. No, al contrario, qué bueno que nos acompañas. Oye, platícanos, ¿qué es lo que hace esta fundación Proempleo? Mira, Fundación Proempleo existe hace 17 años y nosotros apoyamos a cada persona que necesite iniciar o mejorar una microempresa. Es un hecho que el problema de desempleo cada vez es más grave y que no necesariamente todas las personas que nos ven puedan hoy tener un trabajo en una empresa. Entonces, eso no quiere decir que no pueden tener una vida productiva digna. La forma como lo pueden hacer es iniciar su propia empresa, autoemplearse, ser sus propios jefes. No necesitan ser empresarios, nosotros les ayudamos como ser empresarios. Ok, ahora platícame, ¿cómo hacen eso? ¿De qué forma llegan, les ayudan? ¿Las personas ya tienen que tener un proyecto o cómo llegan a un proyecto consolidado? Mira, nosotros apoyamos a cualquier persona que hoy nos esté viendo y que quiera iniciar o mejorar una microempresa. Lo hacemos a través de un taller que se llama Taller Emprende, que tiene 80 horas de duración. Y este taller tiene como objetivo, primero hacer un plan de vida, porque ahí tratamos puntos de desarrollo humano, autoestima, el miedo, la culpa, el perdón. Porque si tú llegas y quieres iniciar una empresa y probablemente estás desempleada hace 8 meses, pues no llegas muy contenta. Que digamos, y si ya tienes una empresa y no entiendes por qué si trabajas tanto no logras generar los recursos suficientes para vivir dignamente, tampoco llegas muy contenta, que digamos. Entonces, ese primer módulo lo enfocamos a que hagas este plan de vida y que tú revises esas habilidades que tú tienes, tu autoestima, tus oportunidades para reforzarlas. Y por otro lado, qué debilidades tienes para que puedas, pues, entenderlas para no volver a cometer esos errores. Y después, la segunda parte es todo lo que una persona tiene que saber para ser empresario. Cálculo de costos, administración, finanzas, el organigrama de tu empresa, el análisis de la competencia, del mercado. Y por eso es que esta pregunta que tú haces es tan interesante. Puede ser que tú ya tengas una idea, o dos, o tres. En ProEmpleo vas a ver cuál de estas ideas es la mejor para que lleves a cabo. Y tal vez tú ya llegues con una empresa y la quieras mejorar. Entonces, simplemente vas a fortalecer esa idea y vas a innovar en lo que estás haciendo. Ok. Oye, pero ¿qué requisitos en específico necesitamos para empezar y desarrollar un proyecto? ¿Llenar alguna fórmula, ir al taller, algo? Mira, lo único es que seas mayor de 18 años, que sepas leer y escribir. Y este taller tiene una cuota de recuperación única de 600 pesos, que cubre estas 80 horas de capacitación. Entonces, es lo único. Sí vas a tener que llevar, dar tus datos, llevar una identificación oficial, nada más. ¿Por qué cuesta 600 pesos? Porque este taller está financiado por empresarios que tienen un gran compromiso social y que donan a ProEmpleo para apoyar a otros empresarios. Esa es un poco la mística de ProEmpleo, que los empresarios que iniciaron esta fundación, que fueron Alfredo Achar, Lorenzo Servitje y otros más, ellos dicen que el hecho de que sean empresarios exitosos no significa que en su momento no necesitaron que alguien les ayudara. Entonces, hoy ellos apuestan a ayudar a otros y apuestan al crecimiento del país en base al crecimiento de las microempresas. Oye, y una vez que ya tienen consolidado el proyecto y ya se benefició, ya tiene éxito, ¿qué pasa? ¿Regresan ustedes? ¿Tienen que hacer algún proyecto? No entiendo. A ver. Mira, al terminar las 80 horas de taller y antes de que las terminen, las personas ya están empezando a hacer cambios en la empresa. O muchos ya se empiezan a animar a comprar, a vender, a ampliar su gama de productos, etc. Y también ven qué errores cometieron anteriormente. Hubo un empresario que nos dijo, ¿cómo no llegué a ProEmpleo hace tres empresas? Otro empresario que nos dijo, yo soy un veterinario, tengo mi consultorio, me enseñaron a ejercer mi profesión, pero no me enseñaron cómo administrar este consultorio. Entonces, este taller de verdad lo necesitamos todos los mexicanos y yo estoy convencida que si sabemos manejar nuestras finanzas personales, nuestras finanzas familiares y las finanzas de la empresa, el país realmente crecería porque todos tendríamos un poco más de recursos. Y te pongo otro ejemplo, tal vez tú vendes los mejores pasteles, pero tal vez mientras más vendes más pierdes porque no sabes calcular estos costos y esto lo vas a aprender con nosotros. Al terminar el taller, entregas un plan de negocios y por supuesto que este plan es asesorado en el área en que lo necesites. Tal vez vas a necesitar un diseñador gráfico que te ayude a hacer tu logotipo, tu empaque, nosotros te vamos a decir cómo, tal vez vas a necesitar reforzar la parte financiera, la legal, la fiscal o te vamos a decir cómo registrar tu marca en el INPI, todo lo que necesites para llevar a cabo mejor tu empresa. Y aquí hay un dato muy interesante, 80% de las microempresas en el país fracasan antes de los dos primeros años de operación. Las empresas apoyadas por ProEmpleo están abiertas en un 82% durante el mismo periodo. Entonces, pues es importante saber que cuando tú te capacitas y cuando tú aprendes a ser empresaria, a fuerzas vas a tener mucho más éxito. Claro, maravilloso. Oye, ¿nos puedes dar algún contacto para toda la gente que esté interesada, por favor? Sí, claro, si nos quieren escribir, ver en la página web, la página es www.proempleo.org.mx y nuestros teléfonos en el Distrito Federal, 5545-1615. Va a ser un gusto atenderlos. Si nos están viendo y quieren iniciar o mejorar sus microempresas, llámenos, no se tarden. Muy bien, muchísimas gracias, Yami, por acompañarnos. Gracias a ti, Elisa. Quédese con nosotros y siga disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.